¡Se va a acabar esto señoras y señores de NGN! ¡Viva el pasual! ¡La despeja dentro a Welfi! El madrote se va por un costado ¡Saque el lateral para el unido! ¡Se va a acabar el juego! ¡El bicampeón le entrega el trono! ¡Porque el campeón se vendía de rojo a partir de este momento! ¡Tiene la pelota a Rafael Pérez! ¡El momento esperado! ¡El momento esperado de la cinta de América! ¡Once años! ¡Once años pasaron! ¡Y mucho sufrimiento durante los libros! ¡Cabezazo defensivo! ¡La pelota que se abre por un costado! ¡Y se viene a América para arrematar la situación! ¡Miren la pelota a la mitad de la cancha! ¡El amigo creo que va a perder el valor! ¡Damina! ¡Se va a acabar! ¡Se escribe la historia! ¡Se escribe la historia! ¡Se escribe la historia! ¡Viva el campeón de Colombia! ¡Viva el campeón de Colombia! ¡Sí! ¡Es una lucha tal! ¡El realismo británico! ¡América campeón de Colombia! ¡Una pasión! ¡Una locura! ¡Una enfermedad llevada! ¡América de cada campeón del fútbol profesional colombiano! ¡En el 2019! ¡Para los increíbles que no se sueñan! ¡Porque soñar! ¡Soñar es la mejor extensión de vida que va a tener una banca del fútbol! ¡¿Quién lo oímos pensar en el 9 de julio? ¡Quién lo podía soñar! ¡Y Kimarae con Bergara con el nombre de corazones! ¡Con todos los futbolistas! ¡Con Nieto Dolpi! ¡Viva el campeón del fútbol colombiano! ¡Una alegría relatar este momento! ¡Felicitaciones a toda América! ¡En el RCL! ¡En el RCL, señores! ¡Felicitaciones a campeón! ¡Este es el jugador elegido! ¡Y le hace el título!